hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión no una noticia sino más bien les traigo este vídeo en el cual les les vuelvo a reiterar mi apoyo a el piloto inglés sir luis hamilton para la última carrera de para esta última carrera de la actual temporada 2021 fórmula 1 y bueno como todos sabemos hoy día no este fin de semana se va a correr el último gran premio de esta temporada 2021 fórmula 1 como sabemos se correrá en abu dhabi y además en este mismo en este mismo circuito se va a definir el campeón entre el piloto inglés luis hamilton y entre el piloto holandés max verstappen y bueno yo estoy apostando fuertemente por luis hamilton porque como todos sabemos si luis hamilton llega si luis hamilton llega a ganar si luis hamilton llega a ganar el campeonato sería ya su octavo título su octava corona y sería así el primero que supera a mi favorito a mi ídolo de infancia o sea el alemán mike schumacher del cual como yo ya dije hamilton está a la altura de schumacher y bueno así que le deseo suerte a hamilton para que gane la para que gane esta carrera y también gane el mundial de esta temporada 2021 y bueno y además quiero decirles que no voy a apoyar para nada verstappen porque verstappen en la última carrera ha hecho demasiados trucos sucios con el propósito de ganar el campeonato y bueno así que espero que sea hamilton el que gane y no verstappen porque si gana verstappen sería un título sucio y bueno y con esto me despido adiós como me fue de chao ¡Gracias!